Te amo, yo quiero decir Tal vez mi corazón se aclararía Escucho una voz tan sensible aquí Está detrás de esa puerta lobrega Aún no tengo suficientes fuerzas para salir Y en la soledad estancada estoy Solo necesito tu vigor y avanzar mucho más Y mi frágil ser de lágrimas se empieza a llenar Si por casualidad no te hubiera notado Sería difícil de hallar el destino entre tú y yo Tú has cambiado mi mundo por algo especial Hola a todos y gracias por su apoyo Los invito a ver el primer fandom que realicé Link en la descripción ¡Gracias! ¡Gracias!